Las últimas horas han sido de gran tensión y preocupación para Tony Costa. No es para menos. Su tierra, Valencia, acaba de sufrir una de las catástrofes más grandes de los últimos tiempos. Las inundaciones producidas por la Dana, unas lluvias torrenciales que no se producían desde hace casi un siglo, han arrasado su tierra y otras ciudades de España. Adamari López compartió poco antes que la familia del bailarín había vivido sustos, pero que, afortunadamente estaba bien. Ahora ha sido el propio Tony quien ha dado más información sin poder contener las lágrimas. Desde los estudios de Mira Quien Baila, el bailarín pudo por fin escuchar a su madre Carmen, quien le informó de todo con detalle. El profesor de Baile, visiblemente afectado, se rompió el sentir a su progenitora tan afectada y no poder estar con ella. Estoy así porque acabo de escuchar a mi madre y está muy afectada. Está llorando muchísimo, muy asustada por todo el destrozo que ha pasado en Valencia. Está mi madre, mi hermana, mi cuñado, mi sobrina, mi papá. En la parte que ellos viven que es como unos pueblos de Valencia, ahí está todo totalmente perdido. A su casa no les ha pasado nada ni a sus carros tampoco, pero a los vecinos sí, hay incluso personas fallecidas del barrio, de su edificio. Una catástrofe, explicó muy triste a las cámaras de MQB en Costa Rica. La lejanía física de los suyos genera mucha impotencia. A Tony le habría encantado poder estar en su tierra, acompañar a los suyos y echar una mano que tanto se necesita en estos momentos. La dana ha devastado zonas de Valencia, Albacete y otras ciudades de Andalucía donde continúan las tareas de recomposición y la búsqueda de personas desaparecidas. ¡Gracias!